Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Me cansé porque ya digo, es un tema eterno, este, ya me alejé de eso y pues ahí está el karma, ¿no? Ahí está. ¿Le diste carpetazo? Sí, la verdad sí, porque México tiene un sistema muy absurdo de justicia, ¿no? Si no probaba yo daño moral, que quedé cucu o que tenía que tomar pastillas por la depresión o si no me inventaba algo no iba a proceder eso. Entonces, el señor nunca tuvo los pantalones de presentarse, entonces ya no merece nada de mi respeto, para mí es un pelele. ¿La cuestión sentimental, cómo estás? Muy bien, tranquilo, con mis perros, con mi familia, este, soltero, libre, feliz, echándole ganas a la vida. Salvador Fuinfante, suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate antes que nadie de lo que hacen tus artistas favoritos. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.